No miren la hora, pero debe ser las nueve y media de la tarde, o entre las nueve y media y las dieciedad menos cuarto. Martes 25 de julio de 2023, desde Porriño, la luna increciente, es de día todavía. Se metió el sol a las 21 a 18, 21 a 22, nueve y venta aproximadamente. Está en color de Porrigal ya todavía en Porriño, grabando con la cámara Canon en el telescopio All-Star, desde Atis, Porriño. Ahora sí que está casi más o menos en la mitad. Cámara Canon 550D, el telescopio All-Star. La luna. Martes 25 de julio de 2020. Llevo todo el mes de julio, lo que va de julio, grabando la luna y el sol. Hace tiempo que no me ponía así, voy a tener que cambiar de renovar todo. Está despejado, temperatura suave de unos 18, 19, 20 grados. Sopla un ligero aire. Para ser verano no está haciendo mucho calor estos días aquí en Galicia. Hoy salí con la bicicleta un rato antes de meterse el sol y en torneiros había un pequeño conato de incendio. Cerca de Desguazes Novo. Y eso que está todo así medio verde. Y del domingo para el lunes lloviendo algo. Pues bueno, el río Louro va seco de todo. Bueno, lleva agua, pero poquísima. Bueno. Bueno.